¿Qué es el edificio que se está construyendo? Para adicionar a ello se está trabajando en la rehabilitación del primer edificio que se construyó en Ixar, el primer edificio que se construyó en Ixar y un edificio de ingeniería. Estamos trabajando actualmente en la rehabilitación y el reacondicionamiento de tres edificios. Ya fue concluido el Instituto de Ciencias Teóricas, entonces es un proceso en el cual la universidad busca mantener mejores condiciones. La inversión en los edificios en lo que es el Ixar, que es el que se construye alrededor de 48 millones de pesos. Y la rehabilitación de esos cuatro edificios, la universidad es una inversión de 40 millones de pesos.